Muy buenas a todos, estamos con un nuevo video, yo soy Jumpycrack y hoy estamos con el video de preguntas y retos, parte 2, con BebanenoYT Hola a todos, soy BebanenoYT y estoy aquí para responder sus preguntas y retos que dejaron para el video de Jumpy, así que, vamos allá Esta muy picante, así que no lo haré Browstars, minecraft, pvz y mucho más, más o menos, privado por favor Te saludo, Ulises Cortes, si, todavía seguiré subiendo más preguntas y respuestas Y también dele por G, ¿por qué piensan en eso? Bebaneno ya lo hizo, así que, yo no lo haré, ¿me entiendes? Está bien, solo avísame por Instagram Bueno, depende de que video hago, si es un capítulo de L por G, me tardaría menos de 4 meses Si es un video random, me tardaría menos de 3 semanas Mmm, no Ni loco voy a cantar eso Mi meme es de... No mames ¿Qué? Si lo conozco Ok No compañeros, todos mis amigos Muy bien por acá Y también muy bien para allá Y también Si lo conozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.